gente de palante y estamos ya aquí en vinos y piscos majestradición con marco zúñiga gerente de producción y propietario también de majestradición gracias por estar con nosotros marco queremos empezar con un poco de información para los que probablemente no sepamos mucho acerca de pisco y es esta interrogante que cargamos cada vez que queremos tomar y probar algo bueno y nos ofrecen un pisco puro un acholado un quebranta un italia hay tantas variedades y no sabemos distinguir ni cuál es la propiedad de cada uno de ellos claro el pisco es un producto bandera que tiene una denominación de origen por lo tanto está bien regulada y solamente hay ocho variedades de uvas de las cuales se puede hacer pisco obviamente ninguna de estas uvas se parece a las que venden los supermercados son uvas vineras y pizqueras uvas triolias que llamamos que tienen cientos de años de aclimatación al suelo peruano y de esas hay ocho variedades de las cuales hace pisco el quebranta el negra criolla el mollar por ejemplo el moscatel el italia el torontel el albilla son variedades de uva cuando uno ve por ejemplo un pisco quebranta significa que la uva es de la variedad quebranta y cuando yo mezclo variedades de uvas unas llamadas poco aromáticas con unas aromáticas ponte un negra criolla con con una moscatel la mezclo eso se llama acholar mezclar es la mezcla de las sangres y también hay un tipo de pisco que se hace cortando la fermentación que entra a los alambiques con una fermentación interrumpida eso se llama mosto verde una de las pocas bebidas alcohólicas nobles y son nobles porque se hacen de una materia prima como una fruta que es la uva y que está vinculada directamente a la agricultura entonces es noble porque es un producto agrícola el vino y el pisco son productos del agro que son influenciados por el clima por el suelo entonces por eso se le dicen nobles y por eso están muy vinculados a las variedades de uva estas variedades de uva por ejemplo tú me dices hay una cholada y moscatel son tipos de uva uno es mejor que otro o es un tema de sabor y sensación y de aromas es bien difícil decir cuál es mejor que otro porque cada cada variedad se expresa diferentemente en el producto final en la copa aromáticamente tiene descriptores aromáticos diferentes uno se puede saber qué se yo a más a frutos rojos otros puedes saber más a flores otros te saben más especies otros están más mezclados entonces depende de gustos no depende de gustos hay un bloque que serían los poco aromáticos no que es el aire negra criolla la quebranta y la mollar que tiene menos aroma para la gente que quiere tomar un buen rato que quiere de repente tomarse toda una botella entre dos tres amigos quizás para más este tipo de producto pero para la gente que quiere que le gustan los aromas no las mujeres generalmente les gusta mucho más los aromas florales entonces puede tomarse un torontel un italia no entonces hay para todos los gustos y obviamente para hacer un pisco primero se tiene que hacer un vino y el vino obviamente es el jugo de la uva 100% jugo de uva que fermenta es que significa fermentar que el azúcar de la uva se transforma en alcohol bien sencillo entonces ese jugo de uva 100% jugo de uva hecho un vino joven va a un alambique que es una especie de hoyón donde se cose y obviamente por un proceso de destilación se convierte en pisco esa es la parte más sencilla de cómo explicar lo que es el vino y lo que es el pisco en un mercado tan competitivo como el que estamos viviendo ahora qué caracteriza a majestradición en este mercado bueno si lo vemos macro a nivel nacional vamos a decir y por lo cual majestradición destaca y que tienen que estar orgullosos todos los arequipeños de majestradición no solamente nosotros por ser herederos de esta tradición sino a nivel ya nacional majestradición tiene la familia más antigua productora de vinos y piscos en todo el perú o sea venimos de una trayectoria antiquísima ninguna de las grandes marcas que vinieron después de la independencia con los italianos tiene esa trayectoria actual las enormes marcas en arequipa se instaló la primera industria vitivinícola de todas las américas tenemos ese otro gran orgullo presentamos productos con historia productos que tienen un concepto productos que vienen de una bodega verde nuestra bodega es la primera bodega verde del perú o sea básicamente que utiliza energías alternativas energía solar no utilizamos químicos no utilizamos grupos de frío o sea hacemos como hacían los abuelos con un poco más de tecnología claro que ya no podemos hacer tampoco todo lo que se hacía antes esto no se pisa la uva se utiliza toda maquinaria de acero inoxidable cubas depósitos de acero inoxidable que es otra cosa que nos caracteriza no cuáles son los productos que están al alcance en el mercado actual para los consumidores de vinos y piscos claro a lo largo de la historia más gestión ha producido muchos tipos de productos pero actualmente tenemos varias líneas una línea es la línea de piscos clásicos que tenemos ahí un pisco italia un quebranta un negra criolla y un acholado que es el más conocido de los piscos en la región arequipa entonces tenemos cuatro piscos lo que son unas etiquetas de forma de rombo que creo que todas todos lo conocen y vienen en una caja negra después tenemos una línea premium que son botellas pavonadas de de 500 nada más un poco más pequeñas de mejor presentación que son piscos que por lo menos tienen tres años de guarda y es una selección bueno de los enólogos de lo mejor que tenemos en la bodega no que le hacen esos tres años de guarda al producto evoluciona mucho mejor la guarda permite que algunos aromas del del pisco evolucionen se hagan como dicen más redondos no tengan tantas aristas o sea que no tenga olores a la caldera que llaman un poco ahumados olores este que no son tan apreciados por los catadores evoluciona positivamente el pisco los primeros años de guarda pero tampoco no solamente es que la línea premium es mejor por la guarda sino también porque la línea premium es la selección de los mejores racimos de uva del viñedo entonces es como escoger lo mejor no el mejor racimo porque la uva puede dar en la parte externa e interna los más sombreados a veces no están tan buenos la verdad no entonces uno saca lo mejor y el otro se deja más tiempo para que madure pues la única empresa a nivel de arequipa que tiene una certificación jasa o sea trabajamos muy bien en el tema de certificaciones internacionales y no solamente con una no tener este año nos han caído tres certificadoras internacionales y las pasamos aprobamos todas no porque porque igual nosotros trabajamos con estándares internacionales tema de los vinos que nos podría decir de mar la empresa que ha apostado por las uvas criollas que nos como nos diferenciamos en el perú recién se está dando valor al vino peruano nosotros lo venimos haciendo históricamente haciendo vinos de loco de las variedades que hacían los abuelos de los tatarabuelos de la negra criolla de la moscatel no usamos la mollar la tintorera estas variedades que son peruanas que ya no existen en un otro lugar del mundo son nuestras uvas por lo tanto el vino peruano se tiene que hacer con nuestras uvas y tenemos un vino con historia eso es lo que hacemos y se diferencian de al resto de vinos ahora si se está valorizando estos productos bajo el concepto de vino vivo el vino vivo que no tiene químicos que no es filtrado exageradamente es un producto que está vivo completamente natural y artesanal digamos pero envasado exactamente que igual si tú esta botella por ejemplo él la tienes cinco años guardada por ejemplo en tu almacén o en tu cocina va a decantar y tiene que decantar porque es agua intracelular no es un agua que tiene muchos compuestos son los positivos para la salud entonces si lo vas a filtrar vas a presentar una cosa extremadamente filtral y que hace esa vida de los piscos si hay premios y mágica tradición comenzó con mi padre que se rehusaba nunca participando estos eventos el año 2001 comenzamos participando y ganamos el máximo premio nacional al pisco no había ningún otro pisco con esa categoría de básicamente de puntaje y de ahí todos los años han venido ganando algo son más de 40 medallas entre premios que tenemos ya es importante para nosotros el reconocimiento organoléptico es importante pero también valoramos mucho el otro concepto de calidad que es hay que trabajar mucho que es la calidad sanitaria no hay ninguna otra empresa vitivinícola ni de vinos ni de piscos de perú que tenga el nivel de investigación técnico científica que tenga mages y no somos la empresa más grande sino que estamos comprometidos con hacer la investigación acabamos de venir de toda una gira por distintas bodegas del mundo tratando siempre de conocer más para aplicar conocimientos y después eso se difunde no se hace trabajos de tesis tenemos nosotros muchos trabajos de tesis asesorados entonces eso también es calidad no eso es lo que estamos comprometidos como magia no siempre aportar a la sociedad con nuestras investigaciones publicaciones nacionales internacionales felizmente un muy buen nivel técnico que nos hace estar justamente como miembros de los comités nacionales a nivel del tema vitivinícola entonces tratamos de aportar y dar la voz de arequipa a nivel nacional en lo que es el tema vitivinícola no muy bien marco muchísimas gracias y con toda esta información y el orgullo de tener una empresa como magistracción tan importante como parte de la producción en arequipa despedimos esta nota por supuesto haciendo un salud un brindis por el el licor bandera que es el pisco y también con un vino que en estos momentos nos alegra la mañana y el programa y así seguimos para adelante y ¡Suscríbete!